Algunos de los más grandes inventos de la humanidad han sido creados por mera casualidad, pero como dice la famosa frase, las casualidades no existen. Puedas creerlo o no, posiblemente alguna de las cosas que tengas en tu casa o que tanto disfrutas no hayan sido creadas para el propósito que tienen hoy, o bien, fueron inventadas porque así lo quiso el destino. Esto es a tope. No te despegues de la pantalla. Estas son 5 cosas que fueron descubiertas por accidente. Penicilina Seguro te parecerá curioso saber que Alexander Fleming jamás se imaginó que iba a ser un descubrimiento que marcaría la historia de la medicina moderna por un descuido. Fleming se fue de vacaciones dejando muestras con cultivos de bacterias al aire libre en su laboratorio. Cuando volvió, se encontró con lo que él creía que era su trabajo arruinado por moho. Pero por curiosidad, observó las muestras bajo el microscopio y descubrió que el moho era un hongo que se había comido las bacterias. A este se le identificó como penicilium y se produjo en laboratorios como el primer antibiótico de la historia. Nunca un accidente había salvado tantas vidas hasta los tiempos de hoy. Serial Kellogg's Que no te sorprenda que tu típico platillo del desayuno haya sido obra de un descuido de Will Kellogg's. Pero parece que las mejores ideas suelen tener ese mismo principio. Puesto que en un intento por preparar alimentos para los pacientes de un sanatorio, a Kellogg's se le olvidó medir correctamente una masa a base de maíz para el desayuno y la dejó concentrarse un día. Incapaz de remediar su error, decidió hornear la mezcla de todas formas y obtuvieron el delicioso resultado de los cornflakes que ya conoces. Papas fritas ¿A quién no le gusta el resultado de este accidente? Las crujientes y delgadas papas fritas fueron obra del chef Georg Krum en 1853, cuando tuvo que cocinarle un platillo especial a uno de sus clientes. El hombre simplemente ordenó unas papas fritas que estuvieran crujientes, pero fue rechazando varias veces los platos de Krum porque estaban muy suaves. Hasta que ya enfurecido, el chef cortó las papas lo más delgada que pudo y las sumergió en el aceite a toda potencia. ¿Y qué crees? Al cliente le encantó. Así que ya le puedes agradecer a este señor por ser tan exigente. El horno microondas Otro descubrimiento accidental que seguro tienes en tu casa es este aparato electrodoméstico que nos salva siempre que tenemos hambre y poco tiempo para cocinar. Resulta que en 1945, Percy Spencer estudiaba las señales de microondas con fines militares, pero en el proceso se dio cuenta que al entrar en contacto con un magnetrón, una barra de chocolate que tenía en el bolsillo, se derritió. Así que desde entonces nacería el mismo horno microondas. ¿Puedes creer que tenía un tamaño de un metro y medio? El marcapasos No fue tanto un accidente, sino un error. Ya que la intención del ingeniero Wilson Gradbach en 1950 era crear un equipo para grabar los sonidos del corazón. Sin embargo, ensambló incorrectamente el dispositivo y aún así lo probó, y se dio cuenta que emitía un pulso eléctrico particular. Diez años después, usaría esta tecnología accidental para crear el primer marcapasos para seres humanos, otro invento inesperado que salvaría a millones de personas. ¿Cuál origen accidental de todos estos inventos te ha impresionado más? Coméntalo y seguro lo leeremos. Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.